Amanece un nuevo día en Sneaky Sasquatch en los polos. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos deparará hoy? ¿Qué nos deparará? ¿Qué vamos a hacer hoy en Sneaky Sasquatch? ¿Qué fue lo más votado en el último vídeo? ¿Perrin lo sabrá? Pregúntale. Voy a ver si Perrin lo sabe. A ver... Perrin, ¿cómo estás Perrin? Ese es nuestro Perrin. Perrin, ¿sabes qué salió más votado en el último vídeo? ¿No? Pues... deberías saberlo porque... A lo mejor a Perrin le gusta. Bueno, casi todos dijisteis que la carne seca para lo del motorista y tal, ¿vale? O sea que en el vídeo de hoy pues vamos a hacer eso. Algo más tendremos que hacer, digo yo, porque si no, eso es muy corto, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hacer. Bueno, resulta que cuando fui a pillar la bicicleta, me di cuenta de que no habíamos participado nunca en ningún torneo de golf. ¿No? No. Hemos hecho algunos retillos que había del golf y tal, pero vamos, que no hemos hecho ningún torneo de golf. Y oye, pues igual. ¿Hacemos uno? Venga, va. Lo primero a darle de comer a Perrin, que si no, se nos puede escapar. Una cosa, aunque hayamos encontrado todos los huesos de dinosaurio, Perrin aún puede buscar cosas, ¿eh? O sea, tú le dices busca y él busca. Bueno, vamos a darle de comer a Perrin, venga. Perrin, venga, come un poco que estás... Estás canino, ¿eh? Está canino, claro, es un canino, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, lechuga. No he visto yo muchos perros a los que les guste la lechuga, ¿eh? Pero a Perrin sí. Sí. Es un perro muy sano. ¡Ese es nuestro Perrin, vamos! Nivel 13, ¿eh? Nivel 13. En este vídeo Perrin va a pasar al nivel 14. Venga. ¿Sí o qué? Sí. Hombre, ya te digo yo que sí. Atención, tienda profesional. Tenemos ahí el torneo profesional, el... Una ronda rápida. Vamos con la ronda rápida, va. Venga, va. Una ronda rápida será uno solo, ¿no? Digo yo, ¿no? A ver. Madre mía, qué lejos, ¿no? Allá va. Buen viaje. Bien. No, 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 no. Bien, bien. Ha ido bien, ha ido bien. Acabo de dar cuenta que tenemos al lado una cesta para merendar. Vamos a ver lo que hay. Amigo, te has quedado corto, ¿eh? Un poquito de energía le tiene que darme. Lupas, Lupas, ¿te has quedado corto? No puede con nosotros. Ostras, chaval. Bueno, yo creo que... Ahí, ¿no? Vamos a ver. A ver. ¡Hala! Nos hemos quedado flojos. Un poco, me he quedado un poquito flojo. Va, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Par. Muy bien. Par. Significa que lo hemos hecho... En los golpes, ¿no? Que están... En el promedio. En el promedio de los profesionales. Atención que vamos allá, ¿eh? Le vamos a meter un buen viaje. Venga. ¡Woohoo! Toma viaje. Es que Sneaky tiene fuerza, ¿eh? ¿Qué te has pasado? ¡No! Oh, no. Aquí el señor de las lupas va a flojo. A ver. Pues Jimmy está flojo, ¿eh? Jimmy está flojete. A ver. Atención, invocando. Oh. A ver nosotros. Oh, oh, oh. Peligro, ¿eh? Peligro, peligro. No le des muy fuerte por si se sale por el otro lado. Claro. No, no, no. Así, va. A ver. Dale. Ah, verde. Verde. Un golpe menos del par, ¿no? Jim Rick se ha quedado alucinado. Vamos allá, venga. Atención. Vamos. A ver, un hoyo en uno, hoyo en uno. Ay, casi. Casi nos sale el hoyo en uno, ¿eh? Atención, Jim Rick. A ver, a ver, a ver. Uh, Jim Rick. Creo que a este también le vamos a ganar a Jim Rick, ¿eh? Porque nosotros vamos a invocar ya. Ahí va, venga. Bien. Verde. No está mal. Hombre. Hombre, primer puesto. Eh, eran 200, 250 monedas. La verdad es que aquí las monedas es muy flojo porque, claro, esto... Comparado con otros retos, yo creo que... Es flojito, pero oye. Este ya lo hemos hecho, ¿ves? Ya había bajado el premio a 100 solo. Nos vamos al segundo, ¿vale? Venga. Me parece que ahora participamos contra Pelé y Mele, que son estos dos, ¿eh? O sea, ahora lo vamos a tener un poco más difícil, ¿eh? ¡Ostras! Sobre todo si la bola cae en la arena. Se nos ha ido un poco... Ah, pues este... No, estos son flojitos, ¿eh? Son flojitos. Sneaky Sasquatch es que... Tiene fuerza. A ver, ¿este? Ese bien. Ese lo ha hecho bien. Estos juegan mejor que Jim Rick, ¿eh? ¿No? Ya lo creo. Ya lo creo. A ver, a ver cómo... A ver qué haces ahí. A ver cómo solucionamos esto. ¿No intentes colarla? ¿Cómo que no? A ver. ¡Bum! Un momento que... No me quiero quedar corto, ¿eh? Perrin, perrin. A ver. ¡Ahí va! O sea, por poco con la patita perrin no lo para. Hemos hecho par, ¿eh? Esto va a estar rígido, ¿eh? Tres, 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 tres. Bueno, vamos a mandar a la luna la bola, ¿eh? Se te va a ir a los árboles. No. Vamos, dale, Zinky, con fuerza. Vaya viaje que le ha dado, ¿eh? ¡Uy, chaval! ¡Echa el freno! Uy, uy, uy. ¿Y quieres quitársela de ahí? No. A ver. ¡Toma! ¡Guau! Muy bien. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Creo que les hemos sacado dos golpes, ¿eh? A cada uno, ¿eh? Efectivamente, nosotros dos y ellos cuatro y cuatro, ¿eh? O sea que... Vamos bien. Tenemos ventaja de dos golpes, ¿eh? De momento. Vamos allá. Aquí es donde podríamos hacer el hoyo en uno si jugamos bien nuestras cartas, ¿eh? A ver, atención. ¡Ay, ay, 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 ay! Se ha desviado, se ha desviado. Madre mía. Se ha desviado un poco. A ver. Adiós, ventaja. A ver. ¿Cómo te ha apartado? Sí. Bueno. Dos golpes lleva. Te va a costar tres golpes, ¿eh? A ver, va. Ahí. A ver. Uy. Bueno, bueno, bien. Bien. Vamos a empatar. Perrin, no nos dejas ver. Vale, par. Bien. 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 Seguimos con la ventaja de dos golpes, ¿eh? Ahí, tal vez. Yo creo más abajo. No, ¿qué dices? Ahí va bien. No, pues venga, tira. Ahí va bien. A ver. Toma pepinaco. Ostras. Ostras. Y el árbol en medio. Guau. Está complicado, ¿eh? Uf. Difícil. Pero bueno, vamos a salvar el agua, que mira este donde le va. ¡Hala! Creo que vamos a ganar de largo esto. A ver, atención. A ver. ¿Le daremos al árbol? Sí. Claro. Voy a tirar ahí, voy a tirar ahí, ¿no? Así. Sí, pero más flojo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Bien. Bien, bien, bien. Ahí, venga, va. A ver, ahí, 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 ahí vamos. Bogi. Uno sobre pack. Vamos con ventaja. Paliza total, ¿eh? Seguimos con ventaja. Paliza total, hoyo número cinco. Este será el último ya, ¿no? A ver. Vamos a ver. Atención. Atención. Buen golpe, se acerca. Bien. Bueno, no está mal, no está mal. Yo creo que bien, ¿eh? A ver qué hace nuestro amigo. Oh, se le va... Se le ha ido al campo. Se le ha ido un poco. A ver quién va a tirar, quién va a lanzar ahora. Uy, se la ha desviado. Yo creo que ahí puede ir bien, ¿eh? A ver. Qué poco ha faltado, ¿eh? Bueno. Otro Bogi. A ver, a ver cómo queda la cosa. Qué largo es esto. Oye, ¿intento un hoyo en uno? Es muy difícil meterlo en uno, tío. Es dificilísimo, ¿eh? No, 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 no. A ver. Lo que pasa es que igual se nos va al búnker, ¿eh? Ah, pues no, ha ido bien. Bueno. Este es difícil porque está el búnker de arena ahí, ¿eh? Y este también se le va al búnker. A ver. Qué mal. Otra vez nosotros. Bueno, venga. A ver. Bien. Bueno. A ver cómo lo hacen los demás. Lo hemos metido. Pueden fallar. No, no han fallado. Par. Empate. Sí. Empate, pero claro, llevamos ventaja, ¿eh? Ya estará, ¿no? 19, 23, 22. Uf, está igualado, ¿eh? Bien. Hemos ganado, hemos ganado 500. Han sido, ¿cuántos han sido? Seis hoyos. Seis hoyos. Seis hoyos al final han sido. Hemos ganado. Bien. Nos queda el torneo profesional, pero lo haremos otro día, ¿eh? Porque tenemos una misión. Carne seca. Carne seca. Tenemos que ir a comprarla. ¿De Perrin? Perrin, tranquilo. No te preocupes. Creía que se había caído. Perrin va bien. ¡No! Madre mía. Me ha atropiado bien sin querer. Vámonos a por la carne seca. Venga, venga. Bueno, hemos llegado a la gasolinera, que es donde venden la carne seca, obviamente. No recuerdo cuánta tengo, ¿sabes? Pero bueno, como aquí solo se pueden pillar tres cada vez. Claro, pues pilla tres y vamos a ver las que tenemos. Las tenemos en la nevera de casa, ¿puede ser? Yeah. ¿De la cabaña? ¿De la montaña? No, del piso. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón, lo pago, lo pago. Hombre, estaría un poco feo que con el traje de policía intentara robar la carne seca. Lo vamos a pagar porque hemos ganado Pastuki en el torneo de golf. Nos vamos, adiós. Hasta luego, Mari Carmen. Perrin se queda ahí un poco, ¿eh? No sé qué hago aquí. Vamos a ver cuánta carne seca tenemos, ¿eh? Atención. Sube. Aparte que será hora ya casi de irse a dormir, supongo, ¿no? Porque, claro, hemos estado todo el día jugando al golfing. Bueno, son las cuatro, aún se puede hacer algo. Alguna cosilla. Vamos a hablar de qué cantidad tenemos y ver qué... Uy, pues hay mucha, ¿eh? A ver, tenemos tres en la mochila y una que acabo de poner. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veintitrés y veinticuatro. Nos falta una. Pues nada, nos vamos a dormir y lo compramos al día siguiente, ¿qué te parece? Claro, vale. Y ya está, ¿no? Pues a dormir, venga. Vamos a dormir. Yeah. Amanece un nuevo día, Nesli que Sasquatch corre. Perrin, hemos dicho que iba a pasar de nivel en este capítulo, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Venga, Perrin, ese es nuestro Perrin, pero tampoco me da miedo ahora porque sacas, por equivocación, una bolsa de esas y se la come. Vale, vámonos, Perrin. Vámonos. Oh, ha salido un día flojo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Eh, no es un día para comprarse una moto, ya te lo digo yo. No, no apetece así comprarse ninguna moto. Es muy importante, Maribel esto no lo sabe, pero hay algunos paquetes de estos que los hemos reunido robándolos. ¿En serio? Sí. Entonces, si ahora por lo que sea tienes un pequeño incidente y te pilla la policía, te detiene y los que has robado te los quita. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, que se queda ahí grabado como que esos son robados. Yo creo que sí. Madre mía. Bueno, es que otras veces me ha pasado. Sí, sí, sí. Entonces, lo que no sé si se guardará que hace tres días robe unos o no, pero por si acaso lo compramos, tres. Los que nos sobran, pues los podemos meter en la basura y llevárselos al oso que come basura y nos paga el doble. ¿Qué pasa? O sea, aquí no se pierda nada, ¿sabes? No, no, se trata de conseguir el máximo, ¿no? Vámonos. Tenemos que ir a la isla. Tenemos que ir a la isla. ¿Al surfista? Que sí. Acabamos de llegar al embarcadero. Aún llevo el palo de golf en la mano, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No me digas que tengo hambre. Lancha rápida, porque remando no vamos a ir, ¿eh? Vamos allá. El ferry. Y mira, es que hemos ido recto, ¿eh? Fíjate. Lo que hay que hacer es pillar un burrito y ya. ¡Corre! ¡Corre, Canelo! Come, come. Voy a probar así, a ver. Aquí es... Vale, venga. Si lo hacemos con cuidado no tenemos por qué comernos ninguna. Pero claro, es que ya me dirás tú, ¿cómo me como yo algo aquí? Bueno, pues mira, sí que me lo he comido. Vamos a entregarlas. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, una bicicleta! La pillo. Píllala, píllala. Ya, ya hemos llegado. Una cosa. Vamos a entregar esto y vamos a retar al del puesto de tacos a surce. Hemos llegado, ¿eh? Esa es mi vieja moto, ya no me monto mucho. Escuchadme un favor y es para ti. ¿Sabes qué es lo que me has hecho de menos del continente? ¡Carne seca! Que sí, que toma, que toma lo veinticinco. Oh, puedo oler lo que tienes en la mochila. ¿Listo para intercambiar? ¡Yeah! O sí, que bueno, disfruta de la moto. Supongo que la moto funcionará, ¿no? Pues, imagino que sí. Sube, perrin, sube. No me digas que perrin... Ah, sí, sí, sube, sí. Oye. Es un cacharro, ¿eh? Tengo que decirlo. Un poco cacharreti, ¿no? A ver. Hombre, tampoco está mal. Esto necesita una manita de pintura y es un maquinón, ¿eh? Sí. Además, corre bastante, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. La moto no está mal, ¿eh? Vamos a retar aquí al señor de los tacos. He oído que quieres ganar algo de fama con el surf. ¿Crees que puedes conmigo? Pringao. ¡Vamos a ello! Yo creo que puedo con él, pero vamos a ver. Cuidado que es él. A ver, que no me acuerdo cómo era esto. Vamos allá, ¿eh? Uh, surfear, surfear, surfear. ¡Uh, vamos! Vas a flipar con el aire, no sé qué. Aire mo... Bueno, nadie ha dicho que lo íbamos a conseguir a la primera, ¿eh? O sea... Eh... Lo ha hecho muy bien, ¿eh? 3.000. 3.000 es, no sé, es un buen competidor, yo creo, ¿eh? 3.000 es mucho, ¿eh? Vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. 3.000 es mucho, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un poquito de velocidad, venga. Vamos, 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 vamos. Velocidad y... ¡Truco! Bueno, de momento... Oye, no está mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Una más! No sé cuántas vueltas he hecho. 3.50 por 2, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Muy bien, 1.700 llevas. Se nos está adelantando este. Vamos a pillar velocidad, ¿eh? Vamos a pillar velocidad y... ¡Uh, vamos! ¡Oh! ¡Oh! 3.250, 3.250, 3.250, necesitamos otro. ¡Venga, venga, venga, vamos! Este flojo, este flojo. ¡Y arriba! ¡No! ¡No, tío! 3.750. A ver, a ver qué ha hecho él, a ver qué ha hecho él. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Uh! Bueno, otra marquita en nuestra tabla de surf, ¿eh? ¡Guau! Realmente te mueves bien. No sabía que lo hacías tan bien. Le diría a todo el mundo lo bueno que eres. ¡Yipi! ¡Uh! Podemos mejorar la tabla, ¿eh? ¡Eh, ven aquí! ¡Ven aquí! He oído que te estás haciendo con un nombre por ahí. Te has ganado un poco de más de mi respeto. ¿Te interesa que hagamos algún trabajo en tu tabla de surf? Sí. Vale, vamos a ver. ¿Velocidad, manejo o peso? Pues manejo, ¿no? Le damos un punto a manejo, ¿no? Sí. Vamos allá. Venga. Ese verde mola un montón. Pues ya está, ¿eh? Aún hay cuatro surfistas más en la isla para que los desafiemos, ¿eh? Ese que estaba por ahí. ¿Este? Hombre, sí. Lleva ahí el signo de admiración. ¡Uy! Tiene hambre Perrin. Perrin tiene hambre. A ver. Primero Perrin. Perrin tiene mucha hambre. ¿Sandía? ¿Sandía comerá Perrin? Sí. Oye, Perrin come sandía, ¿en serio? Vale, pues sandía para Perrin. Venga. Una salchicha. Y ya está, ¿no? Tenemos a Perrin listo para pasar de nivel, ¿eh? Ese es nuestro Perrin. Ahí está. O sea, que cuando nos vayamos a dormir, cambiará. Son las 7.44. Nos da tiempo de una de surf, creo, ¿eh? Así que vamos a por este. A ver los puntos que vamos a tener que hacer aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Atención, ¿eh? Allá vamos. Pillamos velocidad. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y... ¡Y a volar! ¡Uh! ¿Por qué dice fatal? No lo sé. ¡Uh! 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 650 nos han dado, ¿eh? Flipas, ¿eh? Sí, pero no te la ha puesto por dos. No. Yo digo, nos la pondrá por dos, pero no. Vamos, 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 vamos. Ahí. Hombre, yo estoy viendo que está muy poco, ¿eh? Hace muy poco el tipo ese, ¿eh? Vamos a ver. Hombre, ahora nos ha dado por dos. Venga, vamos. ¡Uala! Las nubes. Venga, vamos allá. Cuidado que te estás arrimando mucho abajo. Tenemos que ir más rápido, ¿eh? Que este nos está dejando atrás. Nos va a alcanzar la ola, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Madre mía! 650 por dos, ¿has visto? ¡Guau! Pero tampoco. ¿Pero qué has hecho? Pues muchas vueltas, tía, ¿qué quieres? ¡Guau! ¡4.500! ¡4.500! Yo creo que es récord, ¿eh? Récord tuyo. A ver, récord nuestro sí. ¡Ah! Ahí está. ¡Blu! 4.500, ¿eh? ¡Guau! Realmente te mueves bien. No sabía que lo hacías tan bien y diría a todo el mundo lo bueno que eres. Gracias, chaval. Hemos aumentado nuestra reputación. Ya nos podemos convertir en maestros del surf. Creo que aquí podíamos dormir cuando ya éramos maestros del surf, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? ¿Podemos dormir ya? Sí. No puedes dormir ahí, solo puedes dormir en tu propia cama. Quizás los surfistas te dejen quedártelas y ganas todos los eventos de surf. ¡No! Bueno, pues no falta tanto, ¿eh? Se nos ha hecho de noche con esto del surf, así que vamos a ir a casa del surfero porque vamos a ver cómo pasa de nivel perrin, ¿no? Aquí está la motito. Bien, la moto no va mal, ¿eh? La moto no va mal. La aparcamos aquí. Hola, pelanas, ¿qué tal? Venga, vengo a por tu sofá a echar un sueñecito. Ahí está. Ahora, cuando ganemos todos los eventos de surf, ya podemos dormir en la cabaña de los de surf, sin que nos cueste nada, supongo. A dormir. ¿Qué cosas nuevas hará perrin? A ver. ¿Hará algo nuevo? Bueno, igual no. Igual simplemente corre más o algo, que también puede ser. Aquí viene perrin, 14. Puede correr un poco más. ¿Lo has visto? Bueno, bien. Pues corre un poco más rápido, oye. Al final no le va a hacer falta subirse al coche. Va a ir más rápido que nosotros. Bueno, pues amanece un nuevo día en Sneaky Sasquatch. Tenemos un hombre atroz. Y mientras vamos a desayunar un poco, os vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer en el próximo capítulo? Tenemos dos opciones, Maribel. Una es mejorar esta moto, darle una manita de pintura, para que sea más chula, unos adornitos o lo que sea, y hacer algo de motocross. Ya que va la cosa de motos, pues motocross. Y por otro lado, ganar las tres carreras de surf que nos quedan. Nos quedan tres, las ganamos, ya podremos dormir aquí, que ya es un punto. Claro. Y haceremos alguna cosa más en la isla, que seguro que hay que hacer algo. ¿Vale? Vale. Lo tenéis que poner en comentarios. ¿Moto o surf? Así para que sea más cortito, ¿no? Claro. ¿Moto o surf? Y bueno, y ahora el vídeo se acaba ya. Y en pantalla final os dejamos aquí o aquí, no sé dónde. Os vamos a dejar dos espléndidos vídeos para que sigáis la fiesta con los polos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ya está aquí el tercer libro de las aventuras de Dani Yevan, Entrenadores de Dinosaurios. Lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. Completa tu colección.